Los casos de desapariciones aumentan cada día en la República Dominicana. Un ciudadano corre el riesgo de salir de su casa y nunca regresar. Las autoridades inician las investigaciones, búquedas, y en la mayoría de los casos no pueden darle respuestas a los familiares en un tiempo breve y además no pueden evitar una eventual pérdida humana. Y es que el Departamento de la Policía Nacional, encargado de la investigación y búqueda de los casos de denuncia, solo dispone para el país entero de 10 agentes. Además, que no dispone de la tecnología necesaria para interceptar llamadas probablemente la policía no tenga una plataforma donde alguien que he montado en un vehículo que he secuestrado, pues pueda informar a la policía de manera instantánea y evitar que se convierta en una tragedia. Dado la situación que vive la República Dominicana, las familias de 126 personas que han sido reportadas como desaparecidas en todo el país se dieron cita frente al Palacio Nacional pidiéndole al gobierno el desarrollo de un plan efectivo para encontrar a sus parientes. Según los manifestantes, a pesar de que las autoridades correspondientes han atendido sus denuncias, la lentitud y la poca capacidad de respuesta crea un estado de ansiedad y temor de no poder volver a ver a sus seres queridos. El 25 de agosto de 2021 se publicó en el periódico Listín Diario que en los últimos cinco años más de 10.000 personas han sido denunciadas como desaparecidas en la República Dominicana sin que las autoridades logren encontrar a sus familiares según lo manifestó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El sábado 5 de noviembre de 2022 salió publicado en el periódico Listín Diario Ya suman 126 los desaparecidos en la República Dominicana en el año 2022 A principio del año 2022, la Procuraduría General de la República Según las estadísticas que tenía, 79 personas habían sido denunciadas como desaparecidas y la policía tenía otras 47 personas denunciadas como desaparecidas y estas cifras siguen aumentando sin que las autoridades puedan resolver una parte importante de esas denuncias En el año 2019 hasta el mes de julio del 2022 había 688 personas denunciadas como desaparecidas sin tomar en cuenta aquellas personas que nunca se repotan como desaparecidas o que no se presentan en ninguna denuncia En el año 2020 la Fiscalía Dominicana recibieron 95 denuncias de desapariciones En el año 2021 desaparecieron 201 personas El 2 de noviembre del 2022, ahora reciente el bloque de senadores del bloque de senadores del PLD denunciaba noticia esta recogida en el periódico El Nacional que entre el año 2021 y lo que va del año 2022 ha desaparecido en la República Dominicana 422 personas siendo la provincia de Santiago una de las provincias del país donde más se hacen denuncias de desapariciones ¿Cuáles son las causas de las desapariciones? Pueden ser motivadas por una situación de violencia o disturbio de carácter interno o internacional una catástrofe natural o cualquier situación que pudiera requerir de la intervención de una autoridad pública competente En la República Dominicana, gracias a Dios que no se presentan disturbios que pudieran provocar la desaparición de personas y la catástrofe natural son muy casuales pero nosotros nos aventuramos a decir que en la República Dominicana las principales causas de la desaparición las desapariciones son por la delincuencia negocios turbios negocios de narcotráfico y por problemas pasionales también hay otras desapariciones que son por deudas alguna persona tiene una deuda se desaparece y no le dice a la familia donde está para que no lo ubiquen y también hay desapariciones por salud mental el esclarecimiento de los hechos dependerá de quien sea el desaparecido